Sí, la verdad que muy contento de poder traer esta actividad. En realidad es una charla informativa con una persona muy calificada, que es Juan Brugger, que es actualmente diputado nacional. Una persona con mucha capacidad para dar esta explicación. Y bueno, contento, agradecido con la UPC, con Darío, que organizaron esto desde ahí, a los docentes, directivos, también por participar, a los chicos. Y bueno, creo que ya los chicos de 16 años pueden elegir con la importancia que esto tiene. Así que bueno, también un simulacro con la boleta única, un simulacro de votación. Por supuesto usamos la boleta que tienen los próceres, como para que no haya ninguna equivocación. Y bueno, muy contento de poder traerlo a Carlos Paz. ¿Importante, no? Para los chicos poder brindarles este conocimiento. Sí, la verdad que sí, porque van a votar por primera vez. Y es importante que ellos conozcan bien cómo hacerlo. Y bueno, cuáles son los posibles errores también que siempre se cometen. Así que bueno, una jornada democrática muy importante. ¿Chicos participan? ¿Hacen preguntas? Sí, la verdad que están participando activamente. Y bueno, aprovecho para agradecer también a los centros de estudiantes, porque también fue una iniciativa pedida por ellos. Así que sí, mucha participación, se están sacando todas las dudas. Así que creo que está cumpliendo su objetivo. Sí, la verdad que para nosotros es muy importante. Siempre decimos que tratamos de participar activamente, no en el ámbito que a uno por ahí lo tienen en cuenta, que sería salarial, sino desde lo institucional. Y desde ahí, con compañeros que tienen materias como FBT, distintas materias que cruzan, la cuestión del voto, lo democrático. A partir de ahí, y con la organización de los centros de estudiantes, nos trasladaron un par de dudas. ¿Qué se podía organizar? Nosotros, por suerte en eso, contamos Mariana automáticamente para ponernos a disposición, no solamente el trabajo, sino, como decía, no viene cualquiera a poder hablar de esto, sino que es constitucionalista. O sea, que hacemos además un ejercicio completo de la simulación del voto. De hecho, está programado que se abra una urna, se trabaje sobre esa urna y se explique y va a explicar los errores comunes que tenemos. Entonces, para nosotros es importantísimo que institucionalmente podamos movernos, contar siempre, como decía, como Mariana, desde la legislatura, todo el mundo podría tener este tipo de actividades y se podrían hacer y serían significativas. Por suerte, Mariana está siempre dispuesta y ni hablar de una figura que difícilmente se pueda objetar para lo que está hablando. Así que nos parece importantísimo y fundamentalmente que los chicos estén sacándose todas las dudas en un ámbito tan importante que es este para un futuro tan importante que es el de las elecciones. ¿Qué dicen los chicos? ¿Van a ir a votar? Sí, a ver, una de las cuestiones que surgió cuando hablamos con Mariana es que en Córdoba hay una gran ausencia en el voto joven. Teniendo en cuenta que en las elecciones que vienen vamos a tener dentro del padrón el 40% de votantes de 16 a 35 años. Hay una baja en el voto de ese sector. Cuando lo hablamos, más que todo con Mariana, decíamos hacer hincapié también en eso. Entonces, yo creo que a partir de esto se toma conciencia que los chicos de los centros de estudiantes organizados trabajen dentro de la escuela más allá de la actividad, una actividad para los sextos años. Así que nos parece importante que por lo menos se reflexione e incentivemos de todas las instituciones que ponemos el voto. ¿Qué religios están presentes? Están presentes la mayoría, tanto en algunos en sexto años, otros en específicamente algunos. Algunos de los niveles tienen, por ejemplo, sociales, específicamente una de las especialidades, para que ahí puedan trabajar todas las escuelas. ¡Gracias!